Está de moda y es tendencia, así que hoy vas a aprender a crear tu póster con imágenes tipo Disney y Pixar totalmente gratis y con la ayuda de la Inteligencia Artificial. Es muy fácil y sencillo, solo agregamos un buen pro y obtendrás tus imágenes y pósters en segundos. Hola, soy Eduardo Miranda y esto es Hobby Educativo. ¡Empecemos! Todos están hablando de esta tendencia y existen muchos tutoriales de cómo obtener tus pósters e imágenes en estilo de Disney y Pixar usando la herramienta de Inteligencia Artificial llamada Microsoft Bink. Sin embargo, hoy te voy a enseñar a usar otra alternativa que es muy buena y obtiene resultados increíbles. En esta primera parte empezaremos por Microsoft Bink. ¡Vamos ahí! Muy bien, vamos a empezar así. Estamos aquí en Bink Image Creator. Les he dejado justamente el link aquí en la descripción de mi video para que ingresen de forma directa. Y vamos a comenzar generando tres imágenes en estilo Pixar. He creado un prompt que ustedes ven en pantalla que básicamente les recomiendo. He estado haciendo algunas pruebas, así que les recomiendo que siempre lo hagamos en inglés en primer lugar. Y que pongan estas primeras palabras que ustedes ven aquí que dice Generate a Pixar Style Picture y ahí ustedes le llenan lo que quieren. En este caso hemos puesto un chico que está en su habitación, que está feliz, está trabajando en su laptop. Hay un gato en la parte de atrás y hay obviamente luces de cine. Le vamos a poner crear y esperemos los resultados. Excelente, excelente. Tenemos aquí ya cuatro resultados como ustedes ven. Los voy a bajar para que ustedes puedan ver justamente los resultados en un segundo. En este momento vamos a hacer un segundo prompt para ver resultados. Muy bien, estamos aquí en el segundo prompt y justamente hemos puesto el mismo inicio como ya les comenté. Y estamos buscando ahora ver una princesa triste frente al castillo que está usando pues un vestido amarillo y que hay un perro en la parte de atrás de la foto. Vamos a ver los resultados. Genial, genial. Fíjense los resultados que tenemos. Tenemos cuatro imágenes bastante consistentes, todas con vestido amarillo como le hemos pedido, el perro en la parte de atrás y el castillo. Vamos a seguir con el tercer prompt. Bien, vamos a crear justamente el tercer prompt. Hemos puesto el mismo inicio, ¿verdad? Y estamos pidiendo un perrito feliz que esté en su patio trasero, que haya césped y un árbol. Vamos a generar el resultado. Genial, genial. Fíjense ustedes los resultados. Bueno, realmente hay cuatro imágenes súper, súper bien hechas. El árbol, los árboles, el césped, la sonrisa del perrito. Genial. Voy a bajar los resultados para que ustedes vean pues justamente los tres prompts con los resultados de cada uno. Y les voy a agregar una sorpresa que viene en un segundo. Bien, algo importante que agregar es que ya tenemos las imágenes. Están geniales, pero sería brillante si pudiéramos agregarle la palabra Disney Pixar. Que es lo que vamos a hacer ahorita en Canva para que vean ustedes el resultado final. Ahí nos vemos. Bien, como les dije, me he bajado justamente las imágenes que creamos con Bing Image Creator. Aquí en pantalla ustedes ven una. Aquí está el prompt que justamente utilizamos para crear esta imagen. Pero obviamente si ustedes la ven, me falta algo muy importante y es agregarle las palabras que le van a dar un poco más de vida y te van a decir que estás haciendo pues una imagen de Disney Pixar. Así que yo me he bajado este icono que ustedes ven aquí. Lo voy a poner dentro de mi imagen. Justamente para darle un toque especial. Voy a hacer un poquito más pequeño esto. Vamos a reducir aquí. Muy bien. Y vamos a hacer esto más pequeño. Y por ejemplo podemos agregarlo por aquí. ¿Sí? Y para que obviamente tenga un contexto, pues hay que ponerle un título a la película que estamos haciendo o al póster, como le querramos decir. Y lo dejaríamos así. Entonces tendríamos un resultado final. Esto hay que hacerle a las imágenes justamente que estamos por sacar. Y veamos los resultados en un segundo. En esta segunda parte vamos a crear pósters e imágenes en estilo Disney Pixar, pero utilizaremos otra herramienta. Se llama Seart, es una herramienta de inteligencia artificial y genera resultados increíbles. Vamos ahí. Muy bien. Estamos aquí en la plataforma de Seart. Les he dejado aquí en la descripción de mi video el link para que ingresen de forma directa a Seart. Como ustedes ya ven, he estado haciendo yo también unas prácticas aquí en Seart, en lo que se refiere a las imágenes de Pixar. Y les voy a recomendar yo que para que ustedes puedan aquí en Seart crear unas excelentes imágenes de Pixar, deben elegir, primero que nada, un modelo Pixar. Así que yo les voy a recomendar que aquí donde dice modelo, le vamos a dar clic. Vamos a ir donde dice elige más. Si te ha gustado el video, danos un like y suscríbete a nuestro canal para más videos, tutoriales y cursos online. Y aquí donde están todos los modelos que aparecen, vamos a agregar aquí la palabra Pixar y vamos a poner buscar. Muy bien. Aquí están todos los modelos que han sido creados para que obtengan ustedes las mejores imágenes de Pixar. Yo ya los he probado todos y les voy a recomendar este modelo que está aquí. Entonces vamos a seleccionar este modelo. Muy bien. Y vamos a pedir que nos haga dos imágenes en tamaño 16.9, que es justamente la pantalla entera de YouTube. ¿Ok? Aquí está el prompt, el mismo primer prompt que hicimos en las imágenes de Bing, ¿verdad? Que justamente es el chico que está en su computadora trabajando con su laptop y que hay un gato en la parte de atrás. Le vamos a dar crear y veamos resultados. Excelente, excelente. Tenemos dos imágenes bastante consistentes con lo que pedimos. Vamos a hacer el segundo prompt. Bien. Para el segundo prompt utilizaremos el mismo de la princesa triste que está en el castillo, ¿verdad? Con el modelo que ya seleccionamos, dos imágenes y en formato 16.9. Le vamos a dar Enter y esperemos resultados. Excelente. Tenemos aquí, como ustedes ven en pantalla, justamente dos resultados. Y vamos a continuar con el tercer prompt. Muy bien. Estamos aquí ya en el tercer prompt, que es el mismo, el perro feliz, que está en el patio. El mismo modelo, dos imágenes. Vamos a darle Enter y esperemos resultados. Genial, genial, genial. Fíjense los dos resultados que obtuvimos, los dos perritos. Ahora lo que voy a hacer es que voy a bajar los resultados para que ustedes vean, pues, justamente, y comparen los resultados que nos ha entregado Seart versus los resultados que nos entregó Bing en imágenes de Pixar Disney. Ahí nos vemos. Estoy seguro que este tutorial ha sido de gran utilidad para ustedes, así que míralo las veces que desees. Gracias por tu like, suscríbete al canal y deja tus comentarios. Soy Eduardo Miranda y esto es Job Educativo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.